Estamos emocionados de anunciar nuestra reciente alianza con la Universidad Católica San Antonio de Murcia y Euroinnova, instituciones educativas españolas con altos estándares de calidad y excelencia. Nos motiva a brindar educación de vanguardia y oportunidades de carreras únicas. A través de esta alianza, los estudiantes tendrán acceso a programas y cursos exclusivos, así como a profesores y profesionales expertos en cada área. ¿Qué beneficios trae esta alianza? Podrás tener acceso a los cursos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los materiales de estudio son actualizados y de calidad. Los estudiantes podrán tener acceso a docentes y profesionales especializados en cada área que les brindarán orientación y consejos para su carrera. Confiamos en que esta alianza será de gran beneficio para todos los estudiantes, ayudándolos a alcanzar sus objetivos profesionales y a estar preparados para triunfar en su área de elección. Contamos con una amplia variedad de opciones para satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Tenemos cursos en áreas tales como arquitectura y diseño, derecho, business management, finanzas, educación, medicina, programación y desarrollo de software, marketing digital y comunicación, psicología, veterinaria, ingeniería, entre otros. Además, tenemos la capacidad de construir e implementar planes educativos que se ajusten a tus necesidades de formación, tanto a nivel personal, corporativo e institucional. Cada uno de ellos están diseñados con un enfoque práctico y están impartidos por expertos en el campo. ¿Estás buscando una oportunidad para formarte académica y profesionalmente? Nuestra alianza educativa es para ti. Para conocer más detalles de los programas, cursos y máster, visita nuestra página web www.steelplanet.com.co o al WhatsApp 317-300-9651. Esperamos verte muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.